Bienvenidos a este quinto capítulo de la serie viajar sola en furgoneta donde distintas mujeres nos comparten cómo es realmente vivir viajando sola en una camper en capítulos anteriores hemos visto quiénes son ellas, por qué decidieron mudarse a una camper cómo es su casita con ruedas por dentro y cómo la construyeron si no los has visto te dejo por aquí el link a toda la serie y en el capítulo de hoy nos van a contar uno de esos temas que más dolor de cabeza producen tanto a quienes ya están viajando como a quienes no se atreven a viajar todavía y es cómo resolver los problemas mecánicos en los siguientes capítulos hablarán sobre temas de dinero, de miedos, de cómo le hacen con el baño y en fin todas esas preguntas que más nos hacen a quienes ya hemos viajado solas alguna vez en van así que os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún capítulo y además recordad que en la descripción tenéis cómo contactar a cada una de las participantes vamos a verlas la verdad es que me ha pasado ya tres veces bueno, es un poquito mecánica y también pinché, las llantas se pincharon y lo que tuve que hacer fue cambiarla, aprendí a hacer esto antes del viaje creo que tuve una clase básica con un amigo mío que es mecánico donde me enseñó todo, cómo funciona, qué tengo que hacer, dónde está la llanta de repuesto cómo hacerlo más ágilmente, cómo hacerlo más efectivo y rápido si estoy en climas o temperaturas que en realidad me agobien un poco porque hasta le es bien caliente también he tenido fallas que de pronto el motor se puede recalentar bueno, no me ha pasado aún, recientemente tuve un problema con los ventiladores del radiador que tuve que aprender a hacer eso y tuve que cambiarlos al final pero yo creo que en teoría todas las personas que queramos empezar este estilo de vida mujeres, hombres y parejas es súper, súper necesario aprender lo básico de mecánica para entender cómo funciona porque al final del día nuestra vida también depende de que el carro funcione bien, de que la mecánica esté bien que la estructura y todo esté en orden también es súper recomendable tener un seguro aquí en Australia yo tengo un seguro para el carro y también un seguro para el manejar no sé cómo se dice en español pero si yo me llego a pinchar o llego a tener algún problema yo puedo llamar y ellos pueden venir a ayudarme hasta ahora no lo he utilizado, he logrado resolver todo yo solita pero siento que es súper importante pues la verdad es que yo soy muy buena en mecánica a mí me da bien las cosas manuales, hacer muebles, incluso electricidad todas las cosas y me interesa y me gusta pero la mecánica no sé, es algo que se me resiste y no puedo lo he intentado, hago lo posible pero no me entra, no me gusta entonces pues mi solución es de recorrer a mecánicos lo primero que hago si tengo un problema mecánico pues mirar lo básico que pues si hay humo, escuchar los ruidos que hace la furgo y después pues ver si no pierde líquido gasolina, aceite y pararme por supuesto y tengo amigos mecánicos pero no los suelo avisar en el momento porque en el momento todo necesita una solución rápida algo rápido, más bien yo dedico mi energía a buscar una solución rápida en ese momento entonces busco un mecánico o buscar a alguien que me indique un mecánico y a lo mejor pues cuando el mecánico ya me dice lo que quiere hacer la furgo pues ahí sí llamo a mis amigos mecánicos para decirle mira eso te parece, tú crees que hay que cambiarlo, se puede arreglar o cosas así y la verdad que por ejemplo en México pues mucha gente que te ayuda también me ha pasado que me ayuden en el camino y no me quieren cobrar y no he tenido mucho problema yo para mí lo de lo mecánico es de si tiene un problema mecánico no entrar en pánico, de tranquila, de decir mira es solo material y se va a resolver y siempre se resuelve porque siempre encuentra a alguien yo no me he visto en situación como muy límite, muy mal lo único por eso es tomar tu paciencia, a veces pues sí porque dura más de lo previsto y estar unas semanas en el mecánico y no era tu plan pero siempre te pasa cosas buenas hoy me pasó por ejemplo una anécdota en Oaxaca que tuve que estar más de una semana en el taller para arreglar la combi y yo dormía en la combi y la verdad que súper bien porque mis amigos con los mecánicos y justo llegó mi cumpleaños estando ahí y comimos una tarta, me cantaron la mañanita que para mí era la primera vez, no sabía que era la mañanita en México y fue una súper experiencia de ahí compartiendo un pastel con todos los mecánicos encima del capó de un bocho viejo pues fue súper bonito y yo pienso que todo lo que en un principio tenía una connotación negativa lo puede transformar tú en positivo porque coger el momento de la vida y decir mira pues tengo un problema mecánico pues tengo que estar plantada en ese sitio pues con paciencia y disfrutar del momento no tener prisa, no tener planes y a ver lo que ocurre y te aprendes mucho filosofía de la vida a tener paciencia cuando inicié a viajar en el 2013 no tenía idea de nada de mecánica de hecho, bueno, al salir me explicaron dónde se chequeaba el agua del radiador cómo se controlaba el nivel de aceite del motor que estuviera bien y básicamente eso, nunca había cambiado ni siquiera una rueda pero lo que sí hice al salir de viaje fue descargarme un par de manuales de mecánica de los que estudia la gente que estudia mecánica, ¿no? de los que lee la gente que estudia mecánica y como en el viaje tenía tiempo tiempo era lo que me sobraba los empecé a leer a medida que iba avanzando como la primer camioneta era una camioneta viejita se me fue rompiendo, por supuesto fue teniendo averías a medida que fui avanzando y lo que me pasaba era que cada vez quedaba con un mecánico por un lado el mecánico me veía mujer me veía sola veía que no tenía idea de nada y muchas de las veces me decía que el problema era tal y resultaba ser otro y como yo seguía avanzando no podía volver a reclamarlo al mismo mecánico entonces así me fue pasando varias veces que tuve que pagar un mecánico en el siguiente pueblo otro, otro y otro hasta dar con la solución y se me terminaba yendo un montón de plata más allá del estrés que me generaba no estar segura de que el vehículo hubiera quedado bien, ¿no? entonces a partir de ahí me puse a estudiar empecé a aprovechar mi tiempo y bueno, empezar a entender las distintas partes que tiene una camioneta que tiene un vehículo cómo funcionan y qué problemas pueden dar y a partir de ahí empecé a prestar atención a los siguientes mecánicos que fui yendo fui observando lo que hacían fui preguntando y bueno, llegó un momento que dije bueno, Carolina, es tu camioneta tenés tiempo ya algo sabés tenés el conocimiento y para que pruebe otro y encima te cobre mejor proba a vos así que bueno había comprado las herramientas básicas que necesitaba para poder arreglar las distintas averías de la camioneta y empecé a meter mano y probar yo y así fui aprendiendo o sea, a ensayo y error realmente fui aprendiendo a hacer las diferentes cosas la primera camioneta por ejemplo era carburada aprendí a limpiar el carburador me acuerdo que me dio varios problemas también el arranque entonces a medida que una cosita se iba rompiendo yo iba aprendiendo las partes de esa pieza por ejemplo las partes del arranque que pueden fallar la bobina pueden fallar los carbones yo iba aprendiendo a medida que me iban sucediendo los distintos problemas mecánicos al punto de que llegué hasta a ser un motor yo sola una anécdota que me pasó en México bueno, México tiene zonas como saben que son más seguras y zonas que no son tan seguras sobre todo en la parte de las rutas me acuerdo que iba manejando pasé un peaje, una caseta de cobro y estaba en una zona que era bastante complicada estaba atardeciendo ya había pasado hacía como una hora la caseta de cobro, el peaje y la ruta era bastante solitaria y yo sabía que era una ruta complicada y en determinado momento miro la temperatura de la camioneta y veo que estaba sobrecalentando que se había pasado que se estaba había pasado el límite ¿no? así que agarré y la paré ¿qué pasa? cuando se sobrecalienta fundice el motor si no paras la camioneta el motor se funde y si se está sobrecalentando es porque te estás teniendo una falla en el motor y paré me acuerdo que no tenía demasiada señal de celular y con la poca señal que tenía trataba de comunicarme con la grúa y como era de tardecita ya estaba ocultándose el sol y era una zona complicada ni siquiera la grúa me quería venir a buscar tanto supliqué que después de como una hora de estar pidiendo que vinieran finalmente se apiadaron de mí vino la grúa y me llevó hasta el peaje hasta la caseta de cobro y ahí me dejó me acuerdo incluso que agarró y la grúa me dijo te voy a dejar lo más cerca de la caseta de cobro porque en esta zona hay muchos robos y por lo menos en la misma caseta de cobro en el mismo peaje hay policía ya que vas a dormir acá vas a pasar la noche acá te voy a tratar de dejar lo más cerca posible de ahí para que no te robes y bueno me acuerdo que esa noche fue una noche hacía un calor terrible fue una noche de muchos nervios porque sabía que era una zona que era muy asaltada incluso el mismo peaje era muy asaltado y bueno y al otro día me levanté a primera hora y no había manera de estaba lejos de una ciudad no había manera de conseguir un mecánico fácilmente que viniera a buscarme y bueno ya llevaba unos cuantos años en la ruta ya había visto cómo se hacía un motor y lo que hice fue nada desarmar el motor yo con las herramientas que tenía sobre la parte de arriba no era el motor entero que se había que se había roto sino era medio motor digamos hacer medio ajuste y bueno y saqué la cabeza del motor que había que llevarla a rectificar y conseguí que me llevaran hasta el pueblo más cercano dejé la camioneta ahí llevé a rectificar la parte de arriba del motor y bueno dejarla todo listo y volví a traerme todas las partes y rearmarlo yo esa es una anécdota de las tantas que tengo de viaje lo que puedo decir que con paciencia lo primero que hay que tener cuando uno sale a viajar es paciencia no dejar que el estrés te supere con paciencia con calma todo se puede se puede solucionar lo que le recomiendo a cualquiera de ustedes que son chicas que pueden estar mirando este video es que tengan fe en ustedes que confíen en ustedes que se puede y está en ustedes la capacidad de ponerse a estudiar lo que sea que consideren necesario para salir con más tranquilidad de viaje ya sea que quieran hacer ustedes mismas un motor o que quieran ver y controlar de que realmente estén haciendo las cosas bien el mecánico al que le paguen pero todo se puede hay que tener confianza en uno y darle para adelante y no tuve problemas mecánicos graves solo una vez me pusieron gasolina en vez de diésel es grave pero no llego a hacerlo porque me di cuenta enseguida al pocos kilómetros ya la marcha era distinta y se detuvo y no insistí más y bueno allí me jalaron hasta un mecánico se quitó toda la gasolina y se puso diésel y el motor arrancó bien y continuó bien siempre así que no llegó a dañarse pero bueno cosas que ocurren que todos preguntan no tenés temor de alguna situación así u otra de mecánico o lo mismo de salud y sí los miedos siempre están pero también puede ocurrir lo mismo en tu propia casa en tu propia ciudad o país entonces son si se quieren riesgos de la vida cotidiana y siempre tienen solución un poco de paciencia un poco de cuidados y suerte que hoy en día con las redes y los grupos de whatsapp y eso todos estamos comunicados y te brindan ayuda y se puede resolver no siempre es inmediato pero recuerden que tenemos la casita con nosotros entonces simplemente te metes en la casa que llega a ser siempre nuestra coraza nuestra protección y estás dentro de tu casa aunque tengas que esperar un tiempito para ser reparado no estás a la deriva o solo estás en tu casa más allá que estabas sola dentro de mi casa no llega a ser grave si se quiere si se puede si cuando tengo un problema un ruido nuevo trato de buscar ver que puede ser con el manual lo primero que hago es preguntarle a mi hermano mayor que le gusta mucho por ahí entiende más cuando no sabe pregunta a un amigo mecánico y me han ayudado bastante al menos saber qué es lo que está pasando porque si no me gusta llegar a un mecánico sin tener idea porque bueno me han estafado siempre el 70% de los mecánicos en el viaje me han estafado esa es la peor parte la parte más fea para mí viajando pero bueno tampoco creo que es una cuestión de género porque conozco otros viajeros que también como es cagado pero normalmente hago eso trato de ver pregunto antes de ir al mecánico si una vez que están arreglando me gusta mucho saber qué están haciendo por ejemplo se me había cortado la correa de distribución que es muy grave en mi auto el año pasado yo se la había cambiado en México en un taller más en el sur y bueno algo que tiene durar 60.000 kilómetros a los 20.000 se cortó en este taller sí fue muy bueno me trataron muy bien estuve que estar muchos días y era porque en ese otro taller habían puesto una correa de muy mala calidad yo la verdad que nunca voy a marretear sobre todo en algo del auto que es mi casa y mi vehículo entonces no sé si pongo todo lo original o más caro pero siempre traté de tener cuidado con esas cosas y más en lo importante ahí me acuerdo que sí aproveché que habían desarmado todo el motor que por suerte no se alcanzó a romper todo porque yo no iba fuerte sí estar preguntando y me mostraron todas las piezas bueno y ver cómo era el corazón de mi furgo sí me gusta estar ahí viendo lo que hacen a veces por control de que no me quieran estafar como no sé cuando están cambiando filtros o cuando están poniendo aceite y esas cosas y a la vez para prender también pero bueno antes de que se me corte la correa había estado en Vallarta y también cambiando todo el tema de frenos y de cubierta y no me habían ajustado bien una válvula y estuve 200 kilómetros manejando sin freno en montaña fue un estrés tremendo no tengo buenas experiencias con eso son muy poquitas las buenas uno muy bueno en Guayaquil me acuerdo que hasta el día de hoy sigo hablando con su esposa y es uno de los pocos que recomiendo y que hemos pasado muchos viajeros y ninguno tuvo inconveniente pero bueno yo me acuerdo que fui por un tema de una homocinética y tenía un problema de electricidad y una puerta a la corrediza que no se abría para nada hacía dos meses que yo tenía que saltar adelante y abrir desde afuera o que algún amigo me abra desde afuera y listo pero la puerta no se abría estoy en el taller nos vamos con el matrimonio a buscar esta pieza que yo necesitaba mientras queda el electricista le digo ah bueno fíjate el tema de la puerta ya que estás cuando volvemos en un par de horas la puerta se abría yo contenta bueno a ver qué pasó al menos fue honesto la puerta tenía el seguro para niños yo la verdad como no tengo hijos nunca o sea sé que existe pero nunca se me dio por tocarlo no sé ni a dónde está cuando yo había llevado el auto a lavar y sé que cuando estaban secando tocaron ese botoncito y la puerta quedó cerrada desde adentro durante dos meses al menos lo descubrió bueno obviamente fue un papelón le dije por favor esto queda acá entre nosotros pero bueno después en Cartagena hubo viajero y decían ah vos sos la de la furgo y como es el botón para niños no han sabido alguno pero también tengo el caso no sé el año pasado en Campeche fui un mecánico que estaba en Overlander y la verdad que fue un desastre no solucionó nada de lo que necesitaba fue peor necesitaba cambiar uno de los tacos del motor lo cambia sacando la pieza y yendo a comprar el que necesitaba con la pieza original bueno pone otro me enojé mucho porque el ruido encima era peor el movimiento el juego y la solución que me da yo no sé si él era demasiado tonto ignorante o pensó que yo era muy tonta e ignorante la solución fue atar el motor al taco con un alambrecito que yo uso no sé para hacer collares que ese alambre iba a sostener las toneladas que pesa el motor y que iba a que el juego sea menos yo ya la había puteado por todo lo mal que había hecho un montón de cosas entonces ya la energía ya la tenía agotada y dije bueno sí dale poner la lambrecita así no se mueve el motor y dale mientras hacerme el cambio de aceite gratis y de filtro y nada después tuve otros problemas que no me solucionaba así que bueno la parte más fea es inevitable a veces o sea salir con un auto nuevo el mío era medianamente nuevo y también tuve problemas qué sé yo no por eso no dejar de viajar tampoco no me parece una cuestión si lo podés solucionar bien y si no bueno buscar qué sé yo es otro tema bueno cuando tengo un problema mecánico lo primero que hago es apagar mi camioneta de hecho agarro el manual de la van de la furgo y leo a ver si me apareció en mi en mi tablero del vehículo este qué tipo de falla puede ser y ver si la entiendo si no la entiendo busco en internet aunque igual si entiendo qué es busco en internet para ver qué se tendría que cambiar si se cambia si se repara este si existen las piezas para pedirlas en internet cuánto cuestan y eso para después meterme donde esté en google me meto y busco pues un mecánico o también pregunto por suerte hay un grupo en whatsapp de los viajeros en centroamérica bueno pregunto si alguien conoce un mecánico por aquí que sea de confianza bien bueno eso sobre todo fue al final porque al inicio la verdad que me iba al primero en google pero con la experiencia pues sí que sí que ya no hago tanto eso porque bueno es mejor que alguien de confianza de alguien más aunque sea puede pues atenderte para que no sea una mala sorpresa presento lo que tiene trato de hacer la que sabe lo que está pasando y nada ahí reparamos veo si me conviene comprar la pieza con ellos o aparte si no si puedo y tengo la posibilidad en ese momento y estoy en una gran ciudad voy a la agencia o a un gran taller así grande porque por experiencia ahora me gusta pues ir a esos tipos de lugares porque estoy segura que bueno van a atender bien mi camioneta hay cámaras es como más seguro del tipo de trabajo que pueden hacer así que eso también es una de mis soluciones si son pequeños detalles y alguien me puede ayudar una amistad unos viajeros por ahí en el camino pues también la verdad que es muy raro pero eso puede suceder y es algo que también puedo acudir y bueno yo sé que para mí de hecho es mi mayor temor en la furgo la verdad que siempre que hablamos de un problema mecánico o siempre que sé que voy a tener un problema mecánico me pongo muy nerviosa me siento un poco estresada porque siento que me cae una montaña encima y que voy a tener que resolver eso solita y eso es lo que más me cuesta y bueno sí es un momento muy difícil en mi vida cuando me pasa eso cada vez espero pues sentirme más fuerte para poder resolver eso pero sí que para ser honesta es lo más difícil de este viaje el tema de mecánica no porque sea mujer y no sepa y eso sino porque no tengo conocimiento si aprendiera más sobre mecánica creo que no no me sentiría tan agobiada cuando pasara algo pero bueno o sea tampoco tampoco es algo que me impide vivir en una furgoneta así que bueno contarles un poco la parte quizás para mí más compleja y difícil que es la parte mecánica yo no sé de mecánica muy poco fui aprendiendo porque bueno te van sucediendo cosas y más cuando mi vehículo mi casa es bastante vieja siempre le pasan cosas es un injerto que tiene un motor que no es el original y bueno un montón de cuestiones que fui aprendiendo no sé van como 15 mecánicos que voy recorriendo en la argentina en cada provincia y siempre es lo más difícil porque bueno es un camión no todos los mecánicos son de camiones en los pueblos a veces hay un solo mecánico dos mecánicos no hay repuesto bueno es la parte más compleja así que yo como consejo diría que si podés aprender mecánica esa es buenísima aprender mecánica es la que va pero si no sabés como yo se resuelve es algo que en general la gente te ayuda se pueden ver tutoriales en youtube siempre hay alguien que te da una mano y que se soluciona más temprano más tarde a veces hay que esperar a veces hay que juntar plata que es lo más difícil también y después fui aprendiendo las cosas así más recurrentes o básicas fui aprendiendo siempre pasa algo pero siempre se soluciona y siempre hay gente hermosa muy hermosa que te viene a dar una mano yo sinceramente no me complico yo no tengo ni idea de mecánica obviamente a ver sé mirar el aceite sé echar aceite sé cuando un problema es de batería pero poco más o sea yo no me meto debajo de la furgo a tocarla porque básicamente no tengo ni idea me encantaría aprender pero de momento no sé nada entonces siempre que tengo algún problema de mecánica tengo un servicio de asistencia 24 horas lo que hago es llamar al servicio de asistencia y ya está también es verdad que me ha dado muy pocos problemas y la mayoría de veces bueno creo que ha sido dos veces cuando he tenido algún problema ha sido cerca de donde suelo estar habitualmente tengo un amigo mecánico que también le ha echado un vistazo de vez en cuando entonces tampoco tampoco ha sido un mayor problema y lo que comento o sea al final lo que hago es llamar al servicio de asistencia en carretera y ya está bueno con respecto a las cuestiones mecánicas cuando comencé con todo este proyecto creo que era lo primero primero primerísimo que le tenía terror miedo entero de decir como ostias como hago esto de donde viene nada es ir atravesándolo ir interiorizándose había un montón de cosas que yo no sabía y que por suerte he tenido la posibilidad de que mi amigo Richard me haya ayudado y enseñado un montón él tiene su taller mecánico en Buenos Aires y yo todo lo que he necesitado lo he aprendido ahí él siempre tiene una disponibilidad para mí así que bueno básicamente si tengo algún problema en ruta hay muchos por suerte hay cada vez más grupos también de Whatsapp en los cuales vos podés activar un SOS hay un administrador y ese administrador te deriva a diferentes mecánicos en la localización en la cual vos estás me agarro mucho de eso me agarro mucho de Richard después lógicamente también dejarte llevar por los lugares a donde estás y confiar en que las personas te van a poder dar alguna mano en el caso de que de que vos lo necesites los problemas mecánicos bueno yo creo en el universo y la buena suerte pues por supuesto que me han pasado pero siempre 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 cuando me ha pasado tenía gente muy cerquita que me podía ayudar un ejemplo el día 22 de enero de hace 4 años estaba en Argentina era mi cumpleaños y no sé bien qué había pasado ah sí había cambiado la batería de mi coche y al cambiar la batería de mi coche toda la radio de repente se apagó y ya no funcionaba más conducir miles y miles de kilómetros sin música sola no esto no podía ser tenía que arreglar la radio pero claro no es tan fácil encontrar un lugar donde mejorar o donde cambiar la radio porque tenía que ser Ford así que lo primero que hice el día 21 conducir 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 hasta un sitio una ciudad grande esperando encontrar un taller Ford tuve suerte lo había pero claro era tarde y ya estaban cerrando al día siguiente estaba aquí a las 6 de la mañana aparcada delante del taller un señor un poco mayor dio la vuelta mi autocaravana mirándola mucho abrí la ventana señor disculpe si está mal aparcada o le molesta la puedo cambiar de lugar no 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 se preocupe usted no pasa nada bien me puedo quedar claro quería ser la primera en el taller de la Ford de repente salgo y todavía era muy pronto y veo un señor ahí pidiendo en la calle en enero en Argentina es pleno verano no hace frío pero aún así decidí ayudarle me fue a la panelería de enfrente a comprarme un desayuno y le invité también a un café ¿será por eso? ¿será por otra cosa? no lo sé la cuestión es que la Ford cuando por fin se abrió me atendieron muy bien y ahí me hicieron durante casi todo el día porque claro es una Ford sí pero de España entonces es muy diferente y les costaron mucho encontrar el código de la radio y cuando por fin me devolvieron mi autocaravana iba a pagar y me dijeron no no es gratis para usted además tiene usted este ramo de rosas rojas y yo como sí el dueño de la empresa dice que le ha conocido esta mañana que sabe que es su cumpleaños y le regala la reparación y además le regala esas flores pues así es la vida y así es lo que me pasó siempre pides y obtienes me fui muy contenta de esta ciudad de Argentina la verdad y yo hablo con Maya lo repito Maya es mi autocaravana le digo ahora estamos en una ciudad si tienes algún problema es el momento decírmelo no sabéis cuantas veces de repente ¡pum! pues hay que cambiar una parte de la ducha o la rueda se pincha pero siempre en una ciudad y siempre con recambios a mano y cuando estoy ahí sola en mitad de la nada le digo por favor Maya no me falles ahora tienes que aguantar y yo también y hasta ahora siempre me ha escuchado y me ha respetado es una súper dama la Maya tengo que añadir una cosa sobre el tema de la mecánica sí es verdad que ahora ya no me engañes tan fácilmente ya sé qué hace te necesita dónde se pone cómo se hincha la rueda porque todo esto era totalmente nuevo para mí jamás tenía había cambiado una rueda en mi vida y ahora tengo de todo inclusive tengo una llave inglesa y un martillo entonces si algo grave me pasa pues me paro respiro pido ayuda y normalmente la gente siempre 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 está dispuesta a ayudarte en realidad en realidad no sé de mecánica lo único que sí sé es cambiarme una rueda pido ayuda voy a los mecánicos me han pasado algunas cosas por ejemplo yo trato de ser precavida con eso y más siendo estando viajando sola o sea trato de ser precavida por ejemplo en una oportunidad estaba en Catamarca y yo sentía mi auto raro tenía algo yo hace muchos años que manejo mi auto lo sentía raro raro entonces iba avanzando pueblo a pueblo y en cada pueblo que iba paraba en un mecánico me reayudaban pero claro mientras el auto andaba no encontraban la falla que es lógico entonces yo seguía andando pueblo a pueblo y estaba intranquila entonces cada salía la ruta cada rato intranquila completamente así que tomé la decisión de volver a Buenos Aires que es mi lugar donde tengo a mi mecánico a 1400 kilómetros de donde estaba volví a Buenos Aires me acuerdo que esas cosas que me pasan que la verdad que a veces son increíbles llegué a Buenos Aires a una cuadra de la casa de mi mamá que es donde yo voy porque no tengo casa yo y el auto se me murió ahí así que me dejó llegar a Buenos Aires bueno ahí me lo agarró mi mecánico me lo arregló estuve 15-20 días hasta que me devolvió el auto y me volví a Catamarca después me han sucedido otras cosas y pido ayuda pido ayuda la gente súper solidaria se me ha quedado el auto en otros lugares y he pedido ayuda me bajo le pido a una persona de ahí de una casa que me ayude que llamen a alguien y la verdad es que siempre me han ayudado no tengo otra manera de solucionarlo porque por supuesto yo de mecánica no sé quiero contar una anécdota que me sucedió hay algunas cosas raras que me han pasado en el viaje tengo un montón pero bueno no voy a contar todas que me sorprenden también una es hace muy poquito tenía un ruido en el auto yo un ruido feo en el auto paré en un lugar un muchacho un señor andaba en una en un motorhome solo se acercó me dice yo te conozco te sigo en las redes oscarla qué sé yo bueno entablé una conversación nos hicimos amigos me dice yo te lo miro que me doy mucha maña bueno me desarmó el auto estuvo todo el día sacó la rueda me tenía que arreglar algo sacamos una tuerca el problema lo tenía en una tuerca no conseguí la tuerca en todo el pueblo era una cosa increíble una tuerca algo tan sencillo como una tuerca con una rosca sé de qué tenía que ser esa rosca no la conseguían ni en la ferretería nadie la tenía ya no sabía qué hacer porque teníamos que conseguir porque si no no podíamos poner la rueda tremendo estuvimos todo el día tuvimos que dejar todo el auto desarmado toda la noche al otro día me voy con él a un taller mecánico tratando de buscar la solución esas cosas increíbles bueno estuve como media hora esperando en el taller mecánico porque el hombre no llegaba estaba cerrado no llegaba bueno me pongo a caminar por el taller mecánico qué sé yo y encuentro una tuerca tirada en el piso la junté porque digo no sé y la junté así y voy y le digo Gaby a ver Gaby mi amigo Gaby fíjate esta tuerca qué sé yo la encontré tirada en el piso y era la tuerca era la tuerca y después de haber buscado horas la tuerca por todo el pueblo la gente ayudándome en los corralones preguntando en las casas no increíble y la encontré tirada en el piso esas cosas que suceden que son increíbles los problemas mecánicos creo que es una de las cosas que más me preocupaba pero a la vez estaba tranquila porque para ese entonces cuando yo empecé a viajar sola ya conocía a David de Gecko Camper que es un mecánico que llevo de bolsillo básicamente es alguien que controla muchísimo de mecánica eléctrica campers y entonces cada vez que me pasa algo recurro a él o sea lo primero es algo ha pasado yo no tengo ni idea ni idea cada vez estoy aprendiendo más porque conforme van pasando las cosas al final voy conociendo más qué es lo que se puede romper qué ruidos son no normales pero lo primero que hago es escribirle y decirle algo lo que pase le mando una foto le mando un vídeo le digo que que no me arranca la furgo que hace un ruido de tal manera y entonces él me va indicando y juntos le hacemos el diagnosis de qué es lo que está pasando a la furgo y la verdad es que ese sería el consejo que yo le daría a muchas mujeres que tengan alguien online que les pueda hacer echar una mano y que no da tanto miedo ponerse poquito a poquito conocer a tu furgo no sé el ruido que hace o ah ok esto debe funcionar así tengo que mirar lo básico tengo que mirar los líquidos o la presión de tal o qué repuestos debo llevar todo eso no pasa nada si no lo sabemos nadie nace sabiéndolo pero como que podemos tener a alguien de referencia a quien preguntarle entonces a mí me ha funcionado sí me han pasado muchas cosas durante la ruta y ahora entiendo un poco más de lo que entendía antes pero no me va a frenar eso a viajar yo viajo solar corriendo montañas ciudades y desiertos oh viajando lento en mi casa sobre ruedas descubriendo el mundo y no 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 ¡Gracias!